Dos días antes, o tres días antes, de que yo llegara a la presidencia, entregaron una concesión para la importación de gasolinas por 30 años a una empresa. Y es de lo que estamos viendo. Y vamos a investigar si fue legal, si los funcionarios que dieron la concesión no están involucrados en sobornos, en moches, se respeta. Pero tenemos que investigar, porque si no, ¿cómo admites un permiso que se da dos días o tres días antes de que llegues a la presidencia?